Es un jugador de las características de Pelegrino, sabemos que es muy fuerte en el juego aéreo, que también trabaja los espacios, creo que sí, me parece que lo que realmente fue superior Platense fue en ese punto directo, en esas bajadas, creo que no pudimos neutralizarla ni con el volante por delante ni con el central nuestro, me parece que es una gran virtud que tiene el futbolista y que lo aprovechó muy bien y que a partir de esa segunda pelota quizás nos posicionábamos a ese propio campo y eso no hacía jugar y defender bajo, creo que como decía, le decía al Tato que me parece que después de esos 10-12 minutos con un muy buen control el equipo logró dominarlo a Platense y si hubiésemos ahí marcado un gol seguramente estaríamos hablando de otra cosa y después vino la jugada de la discusión que creo que está bien.